hola hoy es lunes 28 de enero del 2019 y bueno es el tag número 338 antes de empezar quiero mandar un saludo a la gente que ya sabe que le voy a saludar como dicen por ahí el show debe continuar estamos aquí grabando con los ánimos necesarios para hacer este tag tenemos mucha información casi puro celular pero bueno vamos a ver de qué se trata el día de hoy y bueno pues empecemos con esto que es la compañía vivo te acuerdas del teléfono que le salía una camarita la cámara frontal ahí de picado se salía mecánicamente se desplazaba bueno ahora sacaron uno nuevo que es el apex 2019 que es un teléfono concepto empezamos como con los coches no coche concepto este teléfono lo interesante o lo diferente es que no tiene ni botones ni ranuras ni cámara frontal entonces bueno la cámara frontal dicen que no se necesita eso no se le puede poner y los botones y obviamente lo que hacen es simular a través de una resistencia de alguna forma la ubicación normal de los botones que es en el lado en un lado del teléfono tiene normalmente un teléfono el encendido apagado y el volumen más volumen menos y entonces lo simulan con pues me imagino que con un conductor no sé no sé cómo lo simulan pero no hay un botón físico no tiene puertos no tiene puerto ni de carga porque lo pones en una base inalámbrica y se energiza la batería y no sé yo creo que es como un caprichillo ahí de compañía se me hace no lo sé en donde el teléfono no resalta por ninguna otra característica es un teléfono tradicional sin bordes esquinas redondeadas etcétera pero no sé tú te inventarías sí sí o sea por ahí podemos ver en la presentación el vídeo oficial que está en chino por cierto que viene este asunto de los botones pero ojo para qué pasa porque en el vídeo que tenemos no se ve que tenga ningún borde donde irían los botones no entonces tienes que atinar de cómo tienes que calcularle no sé entonces es un concepto que fue presentado hace unos días allí en china y no sabe cuándo se va a vender se va a vender o no este etcétera etcétera pero yo creo que es una idea para llamar la atención ellos ya lo hicieron con su cámara que se retrae se expande y se retrae no pasó nada más no es una tendencia ninguna parte de hecho ningún fabricante más grande lo hace ni mucho menos pero no sé yo creo que esto está bonito como concepto pero aquí lo más importante es escuchar que tú nos y bueno leer que tú nos digas qué opinas cobre es un teléfono sin ningún botón ahora ojo no hablan mucho de la ranura sim si le vamos a ver el vídeo así cuadro por cuadro se ve por ahí una apertura típica no muy muy discreta pero sería para que usaran el y sin no el sim electrónico pero con eso el problema que tienen es que no se puede usar en cualquier parte no en todas las geografías existe o ni todos los operadores tienen está este y sim disponible pero bueno es el vivo apex 2019 concepto muy bonito muy interesante sin ningún puerto carga inalámbrica suponte que estás fuera de tu bueno el cargador que lo presentaron es muy parecido al del apple con se llama el watch es un como circulito muy pequeño o sea no es una base grande entonces igual te lo puedes llevar y seguramente no sé si se imante no lo sé estaría bien también tiene el lector de voy a digital en cualquier parte de la pantalla o sea tienen buenas cosas pero este asunto de sin puertos no se está complicado y bueno continuando con la telefoniza y aquí te enteraste en uno cero por supuesto y aquí en tag lo comentamos los nuevos galaxy m10 y m20 ya tenemos los dos modelos porque era la más serie m no de m 15 al que así era m de matur pero bueno quizá de que era la m tienen un noche primera vez que samsung lanzó un teléfono con 8 con pestaña en la pantalla cámara dual ahí aparentemente aquí el asunto importante es el precio que es un precio económico y aparentemente es lo que se rumora por ahí quieren competir contra obviamente una línea de huawei y obviamente una línea de xiaomi con equipos no es que estamos no tenga equipos económicos sino que es una línea digamos con más prestaciones con un poquito más que será elegante que las otras series que tiene samsung y algunas características por ejemplo el m10 pantalla de 6.22 pulgadas memoria 2 o 3 gigas de ram almacenamiento 16 32 tampoco tiene más tiene una micro sd cámara trasera es una dual 13 megapíxeles y 5 megapíxeles con un gran angular la cámara delante de 5 megapíxeles batería 3430 miliamperes android 8.1 ese es el m10 que es como el bajito luego está el m20 que es 6.3 pulgadas este viene con tres o cuatro gigas de ram 32 o 64 almacenamiento y básicamente es lo mismo lo demás memoria expansión de micro sd hasta 512 gigas cámara trasera dual 13 más 5 cámara delantera 8 batería 5000 miliamperes está muy interesante muy muy interesante porque no hay equipo es decir hay pocos equipos de estas características con baterías 5 miliamperes pero aquí lo más importante de todo es entender que según parece dicen que esta serie m va a estar enfocada únicamente a venta en línea me imagino que en todo el mundo entonces no va a ser que va a ser a tu distribuidor de confianza y comprar un m sino que es en línea hay que ver eso es lo que nos enteramos hay que ver si realmente por ahí va el asunto de esta serie m en donde bueno finalmente entran por supuesto y siguen compitiendo contra todos los que están por ahí que le quieren robar puntos de mercado y bueno pues vamos a ver qué pasa con la serie m de samsung como les avisé y lo prometido no es deuda más celulares en esta edición de tag motorola regresa con el g7 esta línea g en donde ya se filtró así por completo todo lo lanzan en méxico creo que en febrero en 7 de febrero 10 de febrero ya dentro de muy poquito lo lanzan de ahí estaríamos seguramente y bueno pues finalmente kilos las características lo más importante está el g7 power que es el primer modelo pantalla 6.2 pulgadas está el snapdragon 633 3 gigas en ram 32 de almacenamiento micro sd una sola cámara trasera 12 megapíxeles una sola cámara frontal 8 megapíxeles conector usb se compraste un teléfono de cualquier marca modelo creencia credo o religión y tiene conector micro usb es como que no no como de la vieja guardia como que no evolucionó en este caso estos nuevos g7 ya son usb c este teléfono que es el power como su número indica 5000 miliamperes la batería cual está interesante que recordar que motorola desde hace mucho tiempo usa sino si no es android one es algo muy parecido al stock android no nada le pone por ahí unos iconos de unas cosillas de motorola y es básicamente no hay gran cambio o sea finalmente la evolución de esta línea luego está el moto g7 play 5.7 pulgadas un poquito más chico igual snapdragon 633 2 gigas con 32 de almacenamiento cámaras igual una cámara trasera 13 megapíxeles una delantera 8 megapíxeles y este tiene batería de 3000 miliamperes y por último está el moto g7 solito que es 6.24 pulgadas que tiene más galleta en la pantalla resolución 2270 x 1080 píxeles igual este bueno este es un snapdragon 632 4 y 64 almacenamiento cámara dual trasera 12 más 5 tiene más cosas aunque la batería es igual 3000 miliamperes entonces bueno ahí habrá que ver cuál te conviene o no todos con conector conector usb c y cuando se lanzan aquí apuntado la cosa es que lo encuentro ahora vamos a ver obviamente no lo encuentro pero aquí por supuesto tendrás toda la información de precio disponibilidad y todo lo que tiene que ver con este lanzamiento de motor una y bueno pasando a otros temas dejando un poquito los celulares ahorita de lado te acuerdas hace como que será año y medio poquito más tal vez que amazon nos apantalló con su dron volador bueno con su dron entregador tiene dos años más tres años pues no sé cuánto tiempo la cosa que hizo mucho ruido porque obviamente era una cuestión es igual o sea pido y llega al a mi casa un dron con con lo que solicite fin de una historia así gigantesca en donde después amazon aclaró y dijo bueno es un concepto hoy es el concepto no donde es un concepto y estamos viendo cómo entregar algún tipo de productos porque obviamente el problema que tienen los drones es el peso no número uno y segundo de acuerdo a en qué geografía o latitud vivas está el asunto de la seguridad no donde te dejan tu paquete vi un vídeo el otro día que me lo recomendó pablo mi hijo de un cuate que estar harto que derroben sus paquetes de ves que los gringos te dejan el paquete afuera de tu casa afuera de la casa y tú llegas en la noche y lo recoges en algunas colonias hay ratas como en todo el mundo y el de robar su paquete esto se inventó y en el paquete puso todo un mecanismo para que al abrirlo saliera como medio confeti no no confeti está como brillantina es un rollo muy bueno el vídeo tiene millones de vídeos no sé cómo se llama pero está porque quería básicamente cachar los ladrones además de verlos le puso la caja un gps no sabía dónde estaban y el vídeo explica todo cómo hizo las cajas estamos muy padre el vídeo pero bueno esa es la historia con los paquetes de amazon que se roban hace unos días lanzan amazon scout sea como voy scout para el explorador de amazon donde es un vehículo o sea un carrito como decimos aquí en méxico que hace entregas la cosa que hay en ese ambiente seguro funciona bien un amazon scout porque no hay nada no hay ningún peligro el clima es perfecto y sobre todo no hay mal horas que se lo roben porque el carrito va por la banqueta lo que podemos ver de este vídeo va por la banqueta y llega a tu casa y cuando llega a tu casa te avisa el celular ya llegó sales tú se abre la puertita sacas tu paquete y es un mundo feliz lo cual pues no necesariamente es igual por ejemplo aquí esta ciudad sería imposible colocar ese equipo deja tú por los ratas por donde circula no hay banquetas en las calles en muchas calles en muchos y hay pues muchas no hay por poner un simple ejemplo entonces yo creo que son ideas muy bonitas que hace el departamento de ideas de amazon que en algunos lugares muy puntuales tal vez sí y otra cosa de este scout que me llamó la atención es que qué capacidad tiene de entregar o sea no se ve tan grande de opias unas cajotas amazon que finalmente tiene que llevar a alguien porque son muy grandes o tal vez muy pesadas pero seguramente está hecho para entregas de productos físicamente más chicos que no pesen mucho y bueno pues finalmente es un sistema de robots que se llaman scout que son de amazon y que yo creo que como los drones hace unos años será una muy buena idea y bueno siguiendo de la pista a todo este asunto de los teléfonos flexibles posiblemente enteraste que estuvimos en el ses en las vegas hace un mes y ahí conocimos uno que era el flex pay un teléfono flexible que estaba bastante raro porque se doblaba pero no quedaba bien plano parecía como una hoja una hoja de papel que la doblas y no hace así sino que se queda con ese como el lomito ahí bueno ese teléfono resulta que vinlin que es el presidente y cofundador de xiaomi se puso ahí de pues creativo y lanzó un vídeo que posiblemente hayas visto sino aquí está donde lo tuiteó bueno lo sino tuiteó donovan zoom que es otro funcionario de xiaomi donde sale el señor que es vinlin con un teléfono una como tableta y lo está usando y está ahí entrando a ver cualquier cosa sigue usándolo todo está súper estudiado el vídeo no y a dos cámaras ahí todo el asunto y de repente lo dobla pero lo dobla de los lados entonces de hecho primero lo gira y luego lo dobla está bien es el vídeo obviamente lo que se puede ver esto es un producto que está funcionando estéticamente mucho mejor que lo que les presentamos pero lo que ya no entiendo es qué pasa con la parte de abajo del teléfono que sigue siendo pantalla para esto estuviendo así no estás viendo está y de repente lo cierras si lo doblas y esta parte de aquí nos queda aquí atrás híjole la boca va a ser así no se va a rayar horriblemente es un concepto este año 2019 conoceremos muchos conceptos de teléfonos flexibles tal vez no estén a la venta pero bueno este es uno de ellos te gusta no te gusta te late un teléfono flexible como este no te late para nada un teléfono flexible invito te invito a que en el comentario en los comentarios nos pongas qué opinas y bueno la parte de comentarios nos dice yarif rodríguez ingeniero matuk debería ser un 50 cosas sobre usted es como de los youtubers no pero qué dices me gusta el de morse no sí pero morse es youtuber morse es todo un fenómeno youtube esco y yo no entonces este que sé que los que dirían me gusta el café negro uso lentes porque no veo bien de cerca me gustan los mouses inalámbricos hay que llevar a lo padre que la gente incluyen las que tienen que ver con mi pelo híjole pues no no me late ahorita vamos a ver si después lo hacemos no pongan preguntas en los comentarios por favor porque no voy a contestarlas este pero bueno fernando alucard las fotos que más parecido tuvieron fue usted señor lord matuk el querido y apreciado moped y el sabio señor alberto villanueva enrique garcía me parece una súper saturación de celulares cada año sin importar la compañía sale un nuevo modelo y las innovaciones son cada vez menos memoria ram de almacenamiento colores y cámara sin algo que realmente distinga entre uno y otros excesiva oferta veremos qué tal la demanda saludos matuk fat and furious le falta un mes ahora sí comentario escrito este enrique sí así es el así es el mercado o sea es como los coches los coches cada año nuevo modelo y le cambia el colorcito del foquito que no no cambian radicalmente lo que pasa es que los celulares en muy pocos años evolucionaron mucho entonces bueno hay que acostumbrarse un poquito que tienes un teléfono de hace un año dos años está perfectos que funciona no tienes que cambiarlo no tienes que para si tú quieres lo puedes ir a cambiar pero falta de innovación no yo creo que fue mucha innovación en muy poco tiempo y ahorita estamos como desesperados queremos ya otro teléfono que haga algo que falta por un lado y por otro lado está el asunto del negocio que sigue vendiendo teléfonos a lo loco como están para que le cambias no deja que siga vendiendo pero bueno es otra historia andrés cga ingeniero retomando el tema del sensor de presión del note sería interesante que hicieran algún vídeo de mostrando los dispositivos gadgets equipos nuevos que se han empezado a comercializar o ya se comercializan en el sector de la salud al igual que un análisis de que nos podemos esperar en un par de años en la medicina o apoyo a la salud con aplicaciones de la tecnología ya que cada día vemos que la tecnología aparece en cosas muy cotidianas como los son los celulares y sus sensores de ritmo cardíaco y ahora pruebas de beta de medición de presión arterial saludos sí andrés el último que vi bueno esto que pasa aquí quisiéramos tener los equipos para probarlos pero bueno no es tan sencillo y hacer un vídeo de cosas que vimos en un vídeo como que no es nuestro estilo entonces lo que sí me enteré porque una persona que yo conozco lo tiene es un brazalete que te pones aquí y te mide además de la presión arterial constantemente si pones tú tu brazo tu mano y lo tocas algo hace con un electrocardiograma no me no entendí bien porque me lo dijo un doctor y le manda mi foto lo que hace el apple watch que está como un electro algo así este es un equipo obviamente de otra marca de que nada más es un baumanómetro que se llama los que vienen la presión y tiene esta función del tipo electrocardiograma que me lo comentó un doctor muy rápido y dice que lo tiene a ver si igual se lo pedimos no igual se lo pido pero gracias por tu comentario andrés antrax débil y joder o antrax débil espero que los informen de los celulares que si lleguen a méxico y que no que y que nos quedaron mal con los celulares high sense el doble pantalla una normal y una tinta electrónica y con el rock indestructible que nunca pude conseguir antrax discúlpanos o sea nosotros damos la información que nos llega si la compañía deciden no traerlo no es bronca de uno cero ni bronca tuya ni bronca de nadie simplemente no lo trajeron lo que hacemos nosotros es ir los eventos y reseñar los más interesantes no se nos hace interesante uno y no llegó a méxico por lo menos tienen información david jiménez ingeniero hay tiendas oficiales de samsung en méxico si hay muchas hay varias hemos sido la inauguración como de dos o tres recuerdo una en el centro comercial santa fe otra en el centro comercial perisur otra no acuerdas en la ciudad de méxico pero este le buscas tiendas samsung seguramente creo que eran como ya 18 no un buen tierras oficiales que venden todos los equipos de samsung creo que no ven en electrodomésticos no son como de electrónica venden venden todo menos lavadoras y esa línea de refris creo que creo que no la venden ahí pero si venden todo lo demás electrónica hay yo he comprado un par de fundas y cosas así y ahí están seguramente un listado puedes encontrar rápidamente emmanuel ribera sir matuk asesino de computadoras cree llegar con vida al ten years challenge del 2029 lo pregunto porque con todo lo que se atasca en el 6 cada vez se ve más difícil jajaja y ese es de niños nada está que usan campeón una pregunta que se debe el color verde y los ocho cuadritos del logotipo de uno cero tiene alguna historia o significa algo claro que tiene historia y claro que significa algo pero no vamos a decirlo ahorita ya luego diremos y carlos alberto del galaxy s 9 también se puede medir la presión arterial no que yo sepa nada más a partir del note tiene la el chip adentro ya vienen unos cuantos días el s10 ya veremos preguntaremos si comprobaremos si lo trae o no pero el s 9 no lo hace jose briseño mi sistema tu paz va a dar la pena cambiar mi s 9 plus por un s 10 realmente será mucho mejor qué opinas tú que eres un experto reconocido amigo depende cuándo lo compraste y depende que quieras si nada más quiere estar a la moda cámbial si tu teléfono ese 10 pero ese 9 sigue funcionando no lo cambies no solamente que hay alguna función en particular que digas no es que si lo necesito ya veremos se ha filtrado todo pero ya estaremos por ahí en el lanzamiento y podrás conocer todos los detalles pero bueno yo creo que no vale la pena cambiarlo disfruta todo ese 9 plus es más cuando pasen el tiempo que tengas en tu plan por ejemplo algo ve si se lo puedes donar a alguien o vender a alguien y no te compras el s10 u otro modelo no hay que cambiar el celular porque salió uno nuevo ese simplemente lo que las compañías quieren que hagas obviamente pero no hay que hacerlo juan pablo guzmán samsung realizará el evento en la cuna de apple en san francisco le está diciendo a apple oye he venido hasta tu casa para presentar este móvil y no me he podido acercar más porque no me dejan va a utilizar el auditorio que apple usó hasta el iphone 7 no se acerca más porque apple tiene su auditorio propio en juan pablo se ha sido o hacen oportunidad de ver vídeos o algo ahí del valle del silicio no nada más es de apple ahí están muchas compañías muy grandes samsung lo hace ahí tal vez por comodidad porque siempre lleva gente todo el mundo y san francisco es un lugar más o menos accesible el aeropuerto es muy bueno ha hecho eventos en todos lados de samsung en todos lados literalmente en todas partes del mundo ahora lo que se hace en san francisco yo creo que no tiene nada que ver con apple no no lo creo normalmente lo hace en nueva york nuestros eventos y ahora se van a san francisco tú crees que lo hizo a propósito si voy a darle la tapa si ese es su cliente hombre le vende millones y millones de dólares lo que no pero bueno a ver arthur bonilla hola ingeniero una pregunta que el laptop me recomienda para edición de fotografía mac o windows ahora siguientes yo te recomendaría una mac como computadora no para edición de vídeo y sé que son más caras sé que aparentemente pagas más por lo mismo que obtienes con una windows pero si comparas ahora sí que esperas con peras y manzanas con manzanas las computadoras con windows de alto calibre cuestan igual que las max en ojo no son más baratas lo que pasa hay más opciones apple dice está la a b y c si la quieres 30 mil 50 mil y 100 mil si la quieres si no para afuera el mundo windows obviamente hay muchas más opciones y cada marca tiene sus versiones digamos tope de línea que cuestan igual ojo entonces aguas una laptop yo me iría por una marca primero reconocida no la que te encuentres por ahí en la calle sin caso de windows para edición de fotografía pues vas al mismo software no es la suite adobe o que eso fue lo mismo nada más asegúrate que tenga unidad de estado sólido no disco duro tradicional porque entonces si tras tardar mucho y no va a ser una buena inversión jose daniel que fundas tiene cuál recomienda usted de este celular me imagino este yo a mí me gusta comprar las originales porque creo que son las que mejor se ajustan pero hay otra marca que se llama espiguen no se expliquen que hemos comprado varias hija también ahí depende tú que quieras que lo cubra que lo proteja contra caídas que nada más lo proteja un poquito no estoy usando esta que está más transparente muy simple que no lo protege contra caídas pero lo deja mucho más delgadito y bueno este ahí realmente es spiguen son buenos pero si mat lord para al parecer usted le gusta compararse con nosotros los mortales porque ese termo se parece al de mi jefa gracias por su humildad además nos demuestra que hasta los dioses equivocan con las fechas no sé qué termo traía yo tengo unos termos ahí en mi casa y depende que vaya a ser agarro uno agarro otro los tengo divididos en dos chicos y grandes este es grande obviamente porque es el café que están lo tomando toda la mañana si quieres y gracias por tu comentario jerry con razón se equivocaron con el número de tax y la fecha también vale mauser bromas aparte muy bien buen vídeo como siempre gracias juan israel gonzález matú puedes preguntarle a los de mi store si hay alguna fecha de llegada a méxico del note 7 no pero yo sé que llega pronto estamos en enero unos tres meses aprox y aquí tenemos la información por supuesto es fueron los comentarios de este tag vamos a lo que sigue bueno ya para irnos tenemos la encuesta de la semana que fue la semana pasada la cual le fue bien me fue bien cuál es la primera app que abres al despertar nos faltó una muy importante whatsapp pero bueno de las que pusimos y luego hay otra con truco que es app de alarma si no es si usas tu alarma técnicamente contestando ortodoxamente pues es la alarma la pagas la primera pero bueno fuera de eso 22 por ciento facebook luego ganó instagram 15 por ciento luego twitter 14 por ciento después un empate entre el email y spotify interesante no porque finalmente si duermes quien no duerme junto a su celular tú debemos junto por eso en el buró si ahí está la carga luego lo conectas y te gtea de perdón y descansa no este esto es bueno al despertar obviamente yo yo lo veo y yo creo que lo primero que veo es cuántos mensajes tengo de whatsapp a cuantos no si son dos tres ya 38 es algo pasó no sea un tema x o algo pero bueno eso es básicamente la encuesta de semana y esto llega a el final este tag del día de hoy insisto lunes 28 de enero del 2019 como dije al principio del programa no estamos de muchos ánimos pero aquí estamos por supuesto en este tag la programación de información siguen y bueno un saludo a la gente que les va a llegar el saludo y pues esperamos comentarios y por supuesto sigue aquí con la programación de 1 0 en youtube en redes sociales estamos en instagram en twitter en facebook y por supuesto en 1 0 puntocom